Las tropas rusas han desatado un asalto implacable sobre la ciudad de Volchansk, convirtiendo sus calles en un campo de batalla sin igual. Con una ferocidad sin precedentes, los soldados rusos se abren paso a través de las defensas ucranianas, dejando a su paso un rastro de destrucción enemiga. Pero mientras las llamas de la guerra consumen la ciudad, las fuerzas especiales ucranianas intentan defender Volchansk a cualquier costo, aunque sin éxito, ceden territorio y retroceden con miedo en sus ojos. A medida que se intensifican los combates, traiciones impensables amenazan con sumergir al bando ucraniano en un abismo de caos y desesperación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días, la atención del mundo entero se ha centrado en los acontecimientos ocurridos en la región de Kharkov, donde unidades de asalto del grupo de tropas del norte iniciaron un ataque masivo contra la ciudad de Volchansk. Esta ofensiva fue una prueba más de la determinación y el coraje de los soldados rusos dispuestos a enfrentarse al enemigo, a pesar de su resistencia y del uso de todas las fuerzas y medios disponibles. Desde el comienzo de la operación, Volchansk se convirtió en escenario de feroces combates. El lado ucraniano, al darse cuenta de la importancia estratégica de mantener la ciudad, envió a la batalla unidades de fuerzas especiales de élite de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Según las fuentes consultadas, las tropas rusas entraron en Volchansk por medio de grupos de asalto, en medio de una resistencia que nada pudo hacer, y avanzaron metódicamente, demostrando un alto nivel de entrenamiento y coordinación. Utilizando tácticas de ataques rápidos y poderosos, pudieron romper las primeras líneas de frente del ejército del régimen de Kiev y ocupar posiciones claves y estratégicas en las afueras de la ciudad. El uso eficaz de la artillería y los últimos sistemas de armas permite a las tropas rusas mantener la situación bajo control, a pesar del uso activo de tanques y vehículos blindados de combate por parte del enemigo. Los acontecimientos de Volchansk no pasaron desapercibidos en el espacio informativo. Los medios rusos cubren activamente el curso de las operaciones perfectamente coordinadas, tratando de dar una imagen de lo que está sucediendo. Esto es especialmente importante en condiciones en las que los medios occidentales y las agencias de noticias ucranianas intentan distorsionar los datos y minimizar los éxitos del ejército ruso mediante la difusión de noticias falsas e información inexacta. A medida que se desarrolla la situación, resulta obvio que el éxito de la ofensiva en la región de Kharkov tendrá consecuencias de gran alcance, no solo para la situación actual en los frentes, sino también para los objetivos estratégicos más amplios de Rusia en la región. La creación de una zona de seguridad anunciada por el presidente Vladimir Putin será un paso importante para garantizar la seguridad a largo plazo de los nuevos territorios bajo la jefatura de la Federación Rusa. En última instancia, los éxitos del ejército ruso en la región de Kharkov fortalecen la posición estratégica de Rusia en dirección a Europa del Este, enfatizando la capacidad del país para contrarrestar eficazmente las amenazas externas y proteger sus intereses. También confirman la necesidad de continuar la política de fortalecimiento de la defensa y desarrollo de las fuerzas armadas, de acuerdo con los desafíos modernos. Reconociendo que, aun pensando en los éxitos actuales, las tropas rusas tendrán que resolver una serie de tareas relacionadas con la posible activación de nuevas fuerzas ucranianas. Acompañado de un aumento del suministro de armas de los países de la OTAN, esto requiere que Rusia esté constantemente alerta, se adapte a las condiciones cambiantes y esté preparada para una acción rápida y decisiva en todos los niveles del mando militar. Los resultados de la operación llevada a cabo por las tropas de la Federación de Rusia en la región de Kharkov tendrá un impacto muy significativo en el futuro desarrollo de la situación en toda la región. Ucrania pierde ciudades, Zelensky está desesperado. Los éxitos en el frente podrían allanar el camino para una transición hacia una fase más estable y predecible del conflicto, donde Rusia pueda utilizar efectivamente sus ventajas estratégicas para lograr una resolución pacífica en sus propios términos. En medio de estos acontecimientos y tras los reportes del Ministerio de Defensa ruso, se ha informado que unidades del Grupo de Fuerzas del Norte han asegurado el control de varios asentamientos en la región de Kharkov, incluyendo además Borisovka, Ogurzovo, Pletenevka, Pinaya y Estrelechia. Asimismo, se tuvo conocimiento de las direcciones principales de ataque, una en el área de Volchansk, históricamente un bastión ucraniano desde el cual se han lanzado ataques hacia Belgorod, y otra cerca de la aldea de Liptsi, en dirección a Kharkov, ahora bajo dominio ruso. Además, informes preliminares sugieren un avance de las tropas rusas cerca de los asentamientos de Estrelechia, Glubokoye y Lukyansi, ubicados a unos 30 kilómetros al noreste de Kharkov, aunque esta información aún no ha sido oficialmente confirmada por el Ministerio de la Defensa. Se están utilizando activamente bombas de alta precisión FAB-250-500 lanzadas desde el aire contra instalaciones militares ucranianas, mientras que los drones Lancet, equipados con dispositivos de imagen térmica, están atacando el equipo objetivo que el ejército ucraniano intentaba trasladar de forma encubierta a zonas de mayor actividad bélica. Entre los objetivos se incluyen múltiples lanzacohetes y sistemas de misiles antiaéreos modificados para disparar misiles occidentales AIM-7, RIM-7. La relevancia estratégica de Kharkov para Ucrania es innegable. Como la segunda ciudad más grande del país, con una población de 1,5 millones de habitantes antes del conflicto, sigue siendo un centro vital, situado a menos de 40 kilómetros de la frontera con Rusia. La ciudad y su entorno han sido escenario de importantes enfrentamientos desde el inicio de la guerra. Una parte significativa de la región al este de la ciudad está tomada por Rusia. Sin embargo, la contraofensiva ucraniana en septiembre de 2022 empujó a las tropas rusas hacia el este en dirección a la región de Lugansk. Desde entonces se estableció un frente posicional en el este, aunque las unidades ucranianas han mantenido una presencia activa, lanzando ataques esporádicos contra Bélgorod y otras ciudades fronterizas en un intento por mantener la línea. Zelensky está con la soga al cuello. Las fuerzas armadas ucranianas están sin soldados eficientes. No tienen formación. Los obligan a enfrentarse a una máquina de guerra destructiva y efectiva. Carecen de táctica, de inteligencia y estrategia militar. Expertos aseguran que pronto Occidente no podrá seguir manteniendo la guerra activa. Rusia ya cruzó las líneas rojas. Pronto lo tomará todo. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.